10,6% de la desocupación en Argentina, según los últimos números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más elevado aún en la provincia de Córdoba. Y uno de los sectores particularmente que afecta y que golpea, porque está identificado con la raíz industrial, productiva de Córdoba, es las automotrices, o son las automotrices precisamente, y a partir de allí, cómo impacta en las metalúrgicas, en las autopartistas. Bueno, de todas maneras, en el sindicato de mecánicos, en el ESMATA particularmente, han logrado un acuerdo como para, por lo menos, calmar las aguas ante esta situación. La prioridad del ESMATA hoy es tener la estabilidad laboral, que le hemos firmado casi en todas las empresas hasta marzo. Las altas cifras de desocupación conocidas esta semana reflejan también la realidad de gremios como los mecánicos, que hicieron acuerdos y concesiones para preservar las fuentes laborales más allá de los recortes. El primer objetivo es tener los puestos de trabajo. Hemos hecho acuerdos con horarios menos, o sea, trabajar 6 horas, las otras 2 horas 70%, con algunos días de suspensión también en Renault. En FIA tenemos suspensión, estamos trabajando 3 a 4 días, 5 por ahí, con suerte, por semana. Entonces, todo esto nos implica y también se nos cae en todo lo que es el autopartismo. ¿Otros gremios consideran que este tipo de acuerdos son concesiones? Sí, no, yo no, en ese sentido, respeto a los otros gremios, cada uno trabaja por lo suyo, nosotros estamos trabajando por tener la fuente de trabajo, que una persona que se va hoy día a la calle no encuentra nada, no encuentra nada. Vos fíjate que hoy ya andamos por, lo dije el otro día, en otro medio, andamos por la calle y tener la gente vendiendo pollo en un asador de lata, empanadas en un disco, bueno, toda esa gente que se ha quedado sin trabajo y está rebuscándose de algo para poder comprar. ¿Qué pasa con empresas como Nissan, que se instaló con un proyecto muy ambicioso y que hoy, qué realidad tiene? Y la realidad la tiene igual que cualquier automóvil. A veces Nissan, o sea, no, trabajamos con la gente, el cuerpo delegado, 4 años más o menos para que esas 3 camionetas vinieran a Colo. Y todo el mundo sabía que teníamos una producción aproximadamente de un 20, 25% del mercado nacional y lo demás era para exportar. Lamentablemente Macri se ve que no se dio cuenta de esto, porque al otro día aumentó los aranceles de todas las exportaciones y que rompió todo eso, que era una expectativa grandísima que teníamos en Córdoba. ¿Hoy la única excepción sería Volvay? Hoy la única excepción, gracias a Dios, es Volvay, una empresa que está trabajando normal, que tenemos todos los trabajadores ahí bien, bien tranquilos.